En este vídeo vamos a ver sobre el apartado B de la actividad 17 de la página 24. Como siempre, orden de prioridad, paréntesis, corchetes y llaves en primer lugar. No tenemos corchetes y llaves en este caso, entonces vamos a por los paréntesis que son solamente sumas y restas. Cuando tenemos sumas y restas ya sabemos que tenemos que resolverlos con el mínimo común múltiplo. Sumas y restas de fracción. Bueno, en este caso tenemos un 1 en el denominador y un 3, entonces el mínimo común múltiplo es 3, 3 entre 1 es 3, por 1 es 3, más 3 entre 3 es 1 y por 1 es 1, menos. Vamos a por el segundo paréntesis. El mínimo común múltiplo de 4 y 2 son 2, perdón, 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 son 4. El mínimo común múltiplo de 4 y 2 son 4. 4 entre 4 es 1, por 3 es 3, más 4 entre 2 es 2, por 1 es 2, por. Vamos a por el tercer paréntesis. El tercer paréntesis mínimo común múltiplo de 3 y 4 son 12. 12 entre 3 son 4, por 1 es 4, menos 12 entre 4 es 3, por 1 es 3, y todo esto entre 1 sexto. Y voy a asegurar que está bien copiado. Bueno, seguimos en la primera fracción, nos queda 4 tercios, menos 5 cuartos, por 1 doceavo entre 1 sexto. Bueno, en este caso nos encontramos con una tesitura que podría levantar ciertas sospechas en algunos de vosotros. Ya sabemos que si están resueltos los paréntesis corchetes y llaves, el siguiente orden de prioridad serían potencias y raíces, que no los hay, y el siguiente serían multiplicaciones y divisiones. Pero bueno, en este caso tenemos una multiplicación, tenemos una división, y ¿qué hacemos primero? 5 cuartos por 1 doceavo o 1 doceavo entre 1 sexto, si en teoría tienen el mismo orden de prioridad. Bueno, en situaciones como esta, en las que hay el mismo orden de prioridad, pero no hay paréntesis, y eso es importante, en este caso no hay paréntesis, podría haber habido un corchete aquí, entonces sabíamos claramente que primero va el producto, o un corchete aquí, entonces sabemos que primeramente iría la división. Como no hay nada, entonces lo único que nos queda es recurrir a un argumento que no es del todo matemático, sino más bien de escritura, del lenguaje escrito. Cuando nosotros tenemos el mismo orden de prioridad entre dos operaciones, producto y división, lo único que nos queda por decir es, bueno, pues recurrimos al lenguaje escrito, que se lee siempre de izquierda a derecha. No es un argumento matemático, pero en casos dudosos como estos es lo que se suele interpretar. Aunque ya os digo, en inmensa mayoría de las ocasiones, para resolver este tipo de casos, siempre, siempre, siempre se debe poner corchetes donde corresponda. Si queremos que tenga prioridad el producto sobre la división, debemos poner corchetes aquí, y si queremos que tenga prioridad la división sobre el producto, tendríamos que poner corchetes aquí. Si no se pone, es mala práctica. En este caso debe ser un error del libro o una manera de intentar ponernos a prueba. En cualquier caso, cuando tenemos un caso como este, como no se especifica quién de los dos tiene prioridad, leemos de izquierda a derecha y ya está. Por tanto, va a ir primero el producto en este caso, aunque realmente desde el punto de vista matemático no está indicado de forma explícita. Tenemos entonces cuatro tercios, algo negativo por algo positivo, siempre es menos por más, menos. Entonces tenemos cinco, perdón, el producto de fracciones se hace, como ya sabéis, en línea, entonces cinco por una son cinco, y en el denominador tenemos cuatro por doce, que lo podemos resolver, porque en este caso la fracción no vamos a poder simplificarla, o si queréis podéis ir arrastrándola hasta que terminemos de hacer la división, porque puede que algo se simplifique, pero luego, ahora no. Bueno, en este caso lo voy a resolver. Entonces, cuatro por doce, que son cuarenta y ocho, cuatro por uno, cuatro, sí, entre un sexto. Cinco por cuarenta y ocho, algo no es simplificable, pero ahora que tiene prioridad la división sobre la resta, pues hacemos la división, y vamos a ver que ahora sí vamos a poder simplificar. Entonces nos queda cuatro tercios, algo negativo entre algo positivo es negativo, menos entre más, menos, y multiplicamos en cruz. Cinco por seis, podríamos vernos tentados a poner treinta, pero como ya sabéis, yo siempre os invito a poner la descomposición en factores primos si es posible. Entonces cinco por dos por tres en este caso. Y así nos ahorraremos bastante cálculo. Y en el otro caso, cuarenta y ocho por una, que son cuarenta y ocho, y ponemos la descomposición de cuarenta y ocho. Hemos dicho que cuarenta y ocho venía de cuatro por doce, entonces esto es dos a la cuarta por tres, ¿verdad? Dos a la cuarta son dieciséis, por tres, uno, dos, tres, cuarenta y ocho. Muy bien. Vale. Bueno, antes de seguir la división de fracciones, ya sabéis que es en cruz, ¿vale? Por eso he hecho cinco por seis y lo he puesto arriba, y cuarenta y ocho por uno y lo he puesto abajo. Bien. ¿Qué podemos simplificar aquí? Pues un tres se nota con un tres, arriba tenemos un dos y abajo tenemos cuatro doces. Entonces podemos quitar un dos de arriba con uno de los cuatro que tenemos abajo. Si de los cuatro que tenemos abajo quitamos uno, nos quedan tres. Hay que ponerlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este caso nos va a quedar cuatro tercios, tres menos cinco partido por ocho. Si nos pusiéramos a multiplicar todo lo de arriba y todo lo de abajo por separado y pusiéramos las fracciones sin simplificar ni nada y nos metiéramos en hacer las rectas, estaríamos obteniendo ya resultados enormes en este punto del ejercicio. Y es muy fácil equivocarse cuando tenemos números muy grandes. Entonces, siempre mucho mejor si hacemos lo que hemos hecho aquí, de composición de factores primos y simplificamos. Siempre igual, ¿verdad? Bueno, ya no hemos resuelto también multiplicaciones y divisiones. Bueno, empezamos por la paréntesis con chete y llave, después le enseñamos potencias y raíces que no había, después multiplicaciones y divisiones, y ahora ya hemos llegado al último punto. Solamente nos quedan sumas y restas, en este caso solamente una resta. Como siempre, si tenemos restas de fracciones, pensamos en el mínimo como múltiplo, que en este caso entre tres y ocho son veinticuatro. Ahora, veinticuatro entre tres son ocho, por cuatro, treinta y dos. Menos veinticuatro entre ocho son tres, y por cinco son quince. Si a treinta yo le quito quince, son quince. Y si tengo dos más que treinta, entonces son dos más que quince el resultado. O sea, que al final me queda un diecisiete partido por uno veinticuatro. Como diecisiete es un número primo y no forma parte de la descomposición factorial de veinticuatro, entonces diecisiete veinticuatro agos ya está simplificado. Y hemos terminado el ejercicio.